Y ahora, a pedir silencio, impresionante la manera como controla el espectáculo deportivo de Usain Bolt. Degras con el nerviosismo, ya está dentro del estadio, que ha tenido la oportunidad de sentir en una final olímpica. Gulliev, Gemini, Edward Degras, Mary Paul, Jemez, y Martina, los participantes de nuestra finalidad. La salida es buena, aguantaros todos. Y es que se coloquen las primeras posiciones de Gran Perón hacia Bolt. Bolt, está teniendo una estupenda carrera y está colocado para cerrar en la primera posición. ¡Vaya cielo el que está teniendo Bolt en el primer lugar, sacando ventaja y todavía terminando de esta manera con 19 de septiembre! ¡Vaya cielo el que dimos Claudio Spaceballs! ¡Vaya cielo el que tiene otra medalla de oro en Juegos Olímpicos! ¡Y sigue dominando los 200 metros y ganando su mejor marca de la temporada! ¡André Degras otra vez llegando a la segunda posición por detrás de lo que está haciendo el hombre de Jamaica! ¡Gracias! Gracias.